Y empezaremos a vivir una nueva fecha del Campeonato de la República Argentina. Es una nueva fecha del Campeonato de la República Argentina. Con todos los condimentos que tiene. Con todo lo que hay en juego. Recone. Calderón. Ya buscándola sobre el sector izquierdo. Exigir atención. Calderón. La buscaba, la entregaba ya. Andrissi. Estaba mal parado para pegarle. Se la saca de arco. Acá la tiene Palermo. Aquí va saliendo con la pelota ahora. Aquí Andrissi. Martín Andrissi. ¿Cuántos minutos tenemos? 28.30. Ya. Ya. Aquí Andrissi. Le va a pegar de lejos. Y el arquero. Uno más cuando se cumple el tiempo. La pelota es de Juan Román Riquelme. Acá la tiene Palermo. Este le puede pegar. No lo cante, no gritó. Eso va a ser notable extraordinario. ¡Fenomenal! Que es mérito del arquero. La tapada memorable. Ha sido final de este primer tiempo. Final de esta primera parte. Iremos. Arrancó ya la segunda parte. Hasta ahora el partido sigue muy, pero muy parecido a los primeros 45 minutos. Lo tocaron. Tiro libre. Se entra para aquí. Bien. Bien. Falta, tira libre Riquelme Impecable quite Había una infracción, cera tira libre ¿Este le puede pegar? El que está buscando la pelota es Calderón ¿Cuántos minutos tenemos? 28'30 ¡Calderón! ¡No lo cante! Habló Gritte, no se abrace Qué buena fue esa, eh Se le fue larga, pero fue buena Acá la tiene Palermo ¿Este le puede pegar? Martín Andrizi Adiós ahí, eh Estiro libre El deporte te hace feliz Maradon Sports Y esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale Riquelme ¡No lo cante! La pelota va a salir por el fondo Y es ¿Qué es? Saque de arco El que está buscando la pelota es Calderón Si gira, atención Le ganó El despeje Tremenda pelota Atacó el arquero Fue sensacional Restaura la vitalidad de tu perro mayor de 7 años Con el nuevo sistema F.O.R. De Curina ¡Gol! 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 ¡Se está ganando! ¡Vivando el partido!